...y el conjunto de León y termina marcando ese gol, ese gol que le termina dando el triunfo al conjunto de Chinandega. Felicidades, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, primero gracias a Dios por el gran partido que nos dio y luego a mis padres que siempre me han apoyado. Y bueno, siempre charla para adelante, el equipo hoy funcionó muy bien y a charla toda siempre. Era un partido sin duda alguna complicado y los porteros terminan teniendo una gran actuación. ¿Ustedes en la combinación ahí con Arlen también teniendo una coordinación extraordinaria? Cuéntanos ahí en el trabajo que han tenido. Bueno, tuvimos muchas oportunidades, el equipo León tuvo muchas oportunidades también, pero el portero, gracias a Dios, nos ayudó ahí y tuvo una gran actuación. Uno de los rivales directos como lo es León, teniendo en cuenta que empataron con el conjunto de Dirangén en la pasada jornada y sin duda alguna en lucha completa por el primer lugar. Bueno, ahorita con averaje del gole nos vamos adelante, el equipo de Dirangén tiene muy buena calidad y el próximo partido nos ayuda para estar un paso más en la semifinal. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a usted.